Hola, mi nombre es Sergio Cuello. Estamos en Tokio Studio. Aquí a mi izquierda está Esteban Bill Liberetti. Acá está Francisco Conti, Facundo Cretón, Tomás Ferrero. Estamos acá porque estoy por grabar mi primer material discográfico. Papo, ahí está. ¿Hacés de todo? Sí, la voy a ver. Sí, haces de todo. ¿Faco anda por ahí? ¡Faco! No, viste, no, 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 no. Bueno, te damos, no. Te damos, ok. El material va a constar de seis canciones, las cuales fueron elegidas entre una lista de aproximadamente diez, doce, que estuvimos haciendo entre los músicos que tocan en este disco y Paco Cretón, quien está produciendo. Su rol es mirar un poco desde afuera las canciones para aportar todo lo que se pueda y mejorarlas. El disco de Sergio, bueno, lo estamos grabando todos los instrumentos por separados, para ir sumándolos de a uno. Empezamos con la batería, que ya grabó Pancho. Ya grabamos los bajos con Emi, y bueno, hoy estamos grabando las guitarras acústicas con Sergio. Y bueno, se graba así nuestro momento por separado, porque de esa manera podemos tener un mejor sonido de cada uno, porque usamos micrófonos especiales para cada momento. Hacemos la toma y la podemos repetir un montón de veces. Discos de referencias hay siempre, digamos, desde un disco de los ochenta de Charlie García hasta un disco de dos mil seis, creo, de Cerati, ¿entendés? Pero bueno, también eso vamos viendo, por lo menos yo lo estoy pensando así, digamos, vamos viendo cómo evolucionan las canciones, digamos. Por ahí cada canción tiene cosas distintas, de distintas influencias, así que es un poco de eso, me parece. Bueno, Sergio en principio es un amigo muy querido que me invita a participar en su disco, de lo cual me siento muy agradecido. Y en realidad mi rol es más de asistente de producción, porque no estoy todos los días o todas las sesiones, sino que trato de aportar, como decía Sergio, un poco desde la mirada de afuera. Y como más o menos me imagino a lo que él quiere llegar o hemos charlado un poco de eso, trato de darle una mano para que ese camino sea lo más corto posible, digamos, y tratemos de encontrar entre todos, digamos, el sonido que nos imaginamos que queremos. Me parece que las canciones de Sergio están buenísimas desde lo melódico, desde lo fresco, juvenil, divertido, así como que hay que tratar de llegar a un sonido claro, transparente y que aparezcan las canciones por detrás de un montón de otras cosas. En cuanto a la distribución del material, seguramente van a andar por todas las redes de internet posible para ser difundido y escuchado. Y físico lo estamos evaluando también, por ahí un disco cortito lo voy a pensar bien si sale físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!